Música ¡Arriba el rojo! De regreso a casa nuevamente todos los rojos De regreso a casa Arriba el Toluca Música Rubens es un buen jugador pero el problema es que las faltas que hace y debe aprender a hacer más limpio en la cancha Es un tema que tiene que trabajar tanto el cuerpo técnico, la directiva como el mismo Rubens y esperemos que aquí no de tanto de que hablar y que hable con su juego en la cancha Ojalá sea para bien, nada más que no sea tan indisciplinado, es lo que queremos Música 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 Empezó el estadio y eso es lo que nos gusta, que la gente se involucre con el equipo que despierte, que pesa el estadio y que regrese a sus tiempos de gloria Música 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 Música